Donde más hacemos es en... Estamos viajando de Buenos Aires hasta Centroamérica Pasamos para Perú, pero lo primero que te das cuenta es de eso, de la calidad de la gente En Buenos Aires nunca se me ocurrió subirme un bus a tocar Y ahora vivo de esto y nunca me lo imaginé Y a fin de cuentas vivo de lo que me gusta, se puede, se puede viajar, se puede conocer lugares Comer, dormir y hacer lo que le gusta a uno, se re puede Si lo puedo hacer yo, hacer lo que quiero Nada, 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 nada ¿Queremos reportar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estamos malabareando, supuestamente no está permitido Vamos a grabar una pequeña entrevista con una policía No nos ven, pero vamos a carpusear un poco las claves Vamos a premiarnos Yo quiero vivir Yo quiero vivir Que no me falten aspirinas Nunca dejar de tomar Yo quiero vivir 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 Que no me falten aspirinas Nunca dejar de tomar Yo quiero vivir